El volumen. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Madre de la madre. No voy a grabar en play. Yo lo estoy poniendo a grabar. Yo voy a sacar este clip entero desde que se me apagó de nuevo. Avengers. Avengers al ataque. A ver si algo se está moviendo para atrás. No. Adelante tampoco. Tal vez dure un minuto. Para comenzar bien todo. Ya si va a estar vacío ahora. Ya estábamos. Ya, ya, vengan por frente. Hay mil más, ¿no, compadre? Soy papi. Compadre, no está viendo como más grande ahora. Uh-huh. Era quien ya va lejos, eh. A ver, si tienes el tamaño que debes tener. Noilah sí. Disponemos al final. No fucking 2010 hasta ahora llegóentes más. ¿Qué? ¿Qué? Hombre, pero eso es como si fuera un espectro Está en un galáctico ¿Qué es lo que está haciendo con el mar? No sé si yo que hay una vaina rara ¿Qué? ¿Qué? No se siente el mar. ¿Qué? ¿Cómo se siente el mar? ¿Qué? ¿Qué? ¡Tengo hambre! ¡Tengo hambre! ¡Pome a la hambre! ¡Ja, ja, ja! ¡Pome a la hambre! ¡Una gala! ¡Una galleta! Si va, lo voy a demandar ¿Qué pasa? No me lo mani Claro que si, dámela No p*** baby Ya se ha eliminado a ti mismo me dice ¿Tienes tiempo no? A mi no Soy yo solo aquí ¿Tú me estás viendo? ¿Océano? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Yo no veo nada Uy no va a perder el tiempo De las lecturas de energía Según mis cálculos Si Galactus sigue absorbiendo El punto cero a ese ritmo La realidad colapsará Por completo en No importa ya sabes que la cosa Es que tenemos que movernos Puedes conducir un autobús de combate ¿Verdad? Iniciando transporte ahora Y aquí Vamos Me oyes Ya de juego, ya de juego, ya de juego, ya de juego De acuerdo me tome la libertad de modificar un poco tu realidad No es para tanto Ya me darás las gracias Jaqué tu bucle Jaqué tu bucle temporal Y cloné miles de millones de autobuses de combate Para convertirlos en Bombas Tenemos Tenemos que conseguir que Galactus se coma todos los autobuses posibles Antes de que termine con el punto Si todo sale bien Se abrirá un portal Que lo enviara de vuelta al lugar de donde vino Vaya Mira Drones de ataque Qué tierno sabes Pues estaba deseando tener una excusa para probar los cañones láser del autobús de combate Pruébalo Uy, casi lo olviden los láseres no le harán daño al grandulón Pero debería acabar con los drones en un santiamén Tienes talento innato Céntrate en el objetivo y no explotes ¿Qué tal se controla? La verdad es que no tuve tiempo de probarlo Así que puede ser un poco... Como llevar un autobús Algo así Admiro tu entusiasmo Pero no olvides que estás conduciendo una bomba Así que... Ten cuidado, ¿sí? Guau, eso es increíble Y también muy malo Tenemos que alejarlo ahora del punto cero De acuerdo, esto es gracioso No te asustes, pero... Creo que te vio Oye rubio Las cosas no pintan bien en este autobús No te vas Yo desviaré tu extraño carruaje de combate En español cabellera dorada Piloto Te llevaremos hasta su brazo Sigue volando hacia el norte E intenta no entrar en pánico, ¿sí? Uuuu... Estaba nada tan importante, ¿verdad? ¡Galactus! Van por ti Buenas noticias Arreglé la radio ¡Galaxy! ¡Galaxy! Dime, cu común ¡Galaxy! ¡Galaxy! Van por ti Para mí Me gustar ¡Galaxy! ¿Viva el buee? ¿Viva el buee? ¡Viva el buee! 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 —— Vaya, estoy detectando muchos robots. Oye, patillas, ¿podrías echarnos una garra? Ayúdame a seguir. ¡Disfruta! ¡Es todo tuyo! Parece que mordió al anzuelo. Vamos a sacarte de ahí. Volveremos a casa si esto funciona. Y si no funciona, bueno, al menos nos reímos un rato, ¿no? En cualquier caso, lo hiciste bien. ¡No! ¡Esto no es posible! ¡Lo lograste! ¡Gracias, piloto! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!